Hola amigos, en el espacio de hoy vamos a hablar de PlastiDip y en concreto vamos a resolver una duda que nos habéis hecho llegar en muchísimas ocasiones. Nos preguntáis o nos comentáis que cuando habéis ido a retirar el PlastiDip pues habéis tenido problemas a la hora de retirarlo. Como sabéis el PlastiDip es una pintura que una vez seca se puede quitar, por eso le llaman vinilo líquido, porque se puede quitar como un vinilo, pero tenemos que esperar a que esté seco. Y un factor muy importante y que a veces pues cuando pulverizamos no tenemos en cuenta es el número de capas que hemos dado a la pieza que queremos impermeabilizar o que queremos pintar. Sin un mínimo número de capas luego tenemos ese problema y es que no lo podremos quitar. Necesitamos, según el fabricante, de 4 a 6 capas, nosotros pues sí, también recomendamos un mínimo de 4 capas. Podemos pintar una pieza, nos puede parecer que ya ha quedado de recubierta y de hecho ya está recubierta. A lo mejor estamos pintando en color transparente y es muy difícil saber si a más cantidad de color voy a obtener un resultado diferente o no porque con dos o tres capas ya queda una película encima. Pues bien, aunque ya nos parezca que está tapado, necesitamos asegurarnos de que daremos más o como mínimo 4 capas para dejar el grosor mínimo de pintura que luego permitirá que lo retiremos de una sola tirada, en una sola película digamos. Y aunque esta se rompa un poco lo podremos quitar de una pieza. Sin estas capas mínimas pues lo que nos pasa es que sí, puede ser que más o menos el color quede homogéneo y quede continuo pero no hay el recubrimiento mínimo necesario para poderlo quitar. Tampoco podemos asegurar que la pieza quede perfectamente impermeabilizada. Porque no tiene el grosor, la pared mínima que necesita el plastidip. Os lo enseñaré en este ejemplo, por ejemplo esta carrocería. A ojos de la cámara seguramente se verá negra, parecerá que está bien pintada. Tiene dos capas de plastidip. Sí, pues sí, efectivamente se ve de color negro, pero ahora nos acercaremos un poco y veréis que no podemos retirar la pintura de una sola pieza. Podéis ver como toda la superficie está correctamente pintada. Aquí hemos intentado ya arrancar un trozo de pintura, pero no llega a hacer el grosor. Tenemos que ir pasando el dedo, evidentemente que lo vamos a despintar, pero no llegamos a arrancar un trozo de pintura que nos permita tirar de él. Voy a intentar tirar por aquí, pero fijaros cómo se rompe. Al momento que levanto un pequeño trocito, y aquí podría tirar, ¿veis? Cuando tiro se va rompiendo. Y es que le falta un poco de grosor. Podéis ver que en lugar de avanzar se rompe. Ahí falta cantidad de pintura. Faltan capas de pintura. Como mínimo dos capas más. Ya habéis visto la importancia de dar como mínimo unas cuatro capas de producto para asegurarnos de que esto no lo vuelva a pasar. Es evidente que cuando trabajamos por inmersión, como el caso de esta llave, pues al sumergir la pieza y teniendo en cuenta que el plastidip, cuando nos viene en el recipiente en el formato de pintura líquida, es bastante denso, pues cuando la sumergimos ya dejamos un grosor suficiente. Nos queda mucha más concentración de pintura que si pulverizamos. Pulverizamos unas cuatro o cinco capas para que quede el grosor mínimo. Con una sola inmersión ya tenemos ese grosor. Por lo tanto, haciendo un pequeño corte aquí, sacaríamos el plastidip de una sola pieza. Pero en el pulverizado es donde vienen esos problemas. Así que acordaros de este truquillo. Sobre todo, mínimo cuatro capas, aunque ya veamos la pieza cubierta. Y así no tenemos el problema a la hora de quitarlo. Nada más. Si os ha gustado este consejo de plastidip, pues dadle al me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y queréis estar al día de la información que os vamos dando y hacernos llegar vuestras dudas o vuestras consultas, que las iremos resolviendo aquí en futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente espacio.